Tenemos doble evento el mismo día, el jueves 9 de mayo, primero a las 19 horas. Realizaremos otro reconocimiento del programa Aquí Vivió, que es un programa de reconocimiento a lugares donde habitaron ilustres de Corrientes. Es decir, no ponemos en valor el edificio, sino lo que queremos es que la gente recuerde aquí crecieron, aquí se desarrollaron, aquí trabajaron. Diferentes personas que hicieron a que hoy Corrientes sea lo que sea y que merecen ser recordadas dentro de su actividad aquí en Corrientes. En este caso el tiempo es de homenajear, es del historiador Hernán Félix Gómez, que su casa fue el edificio del Palacio Municipal. Entonces teniendo en cuenta que estamos transitando el mes de Corrientes, decidimos que él sea el tercer homenajeado, porque los primeros fueron Pocho Roch y Marilí Morales Segovia, que bueno, son de nuestro folclore y de la cultura popular. Bueno, hoy es el tiempo de un historiador. Estos eventos son de libre acceso, gratuito para la gente. Pueden acercarse, venir a acompañarnos. Se va a descubrir una placa en la fachada de la municipalidad, que está situada el 25 de mayo entre las calles Mendoza y San Juan. Este reconocimiento se iba a hacer el jueves anterior, el jueves 2, pero bueno, por razones de fuerza mayor tuvimos que pasar la fecha a este jueves. Entonces se nos juntó con otro evento, que lo vamos a hacer también el mismo día en la legislatura provincial. ¿Aprovechar y disputaron? Sí, por la cercanía y la verdad que bueno, más que aprovechar, es como que lo que pudimos hacer para no postergarlo más tiempo. Entonces, a las 19 horas nos concentraremos en la puerta de la municipalidad, por la calle 25 de mayo. Y a las 20 horas, o seguidamente de este descubrimiento de placa, nos dirigiremos a la legislatura provincial, al hall de la legislatura, Salta 545, en donde en el Salón de los Pasos Perdidos, que es un salón de muestra alternativa de arte plástico, inauguraremos la muestra de arte contemporánea de un artista correntino, Luis Niveira. Y eso se realizará todo el jueves 9 de mayo. Me interesa muchísimo la primera parte porque, a ver, Corrientes es una ciudad antiquísima. La arquitectura es, vos ves fotos de hace 50, 60 y más años, y es más o menos la misma. De hecho, hay un patrimonio histórico dentro del microcentro, que no se pueden tocar las fachadas. Y me imagino que muchísima gente ha habitado ahí, desde épocas de la guerra de la Triple Alianza, políticos, toda la gente paqueta, por así decirlo, vivía en lo que es el microcentro. Y la estructura sigue siendo la misma, la arquitectura es la misma. Entonces, es súper interesante eso. Eso, obviamente, que está a la vista, y que Corrientes es una ciudad antigua, colonial, y con muchísima historia por recorrer. Pero nosotros queremos profundizar mucho más todavía, más allá, porque hay lugares que ya no se conservan. O sea, esto que decís vos de la preservación y conservación, ya tiene un tiempo posterior. Hay edificios que ya no existen, y que de hecho estamos teniendo conocimiento de lugares, en los cuales hoy son plazas, son edificios, bancos, supermercados. Entonces, lo que nosotros queremos destacar con esta plaza, es que no solo el turista, sino las nuevas generaciones, así como vos me estás preguntando, puedan pasar y al ver esta placa, digan, ¿por qué esta placa acá? ¿Quién es esta persona? Entonces, también tenemos este detalle dentro de la placa. Hay un código QR, que uno con el celular puede conectarse directamente a un link que lo lleva a la información directa de quién fue esta persona y por qué está siendo distinguido. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. A ver, más esperarlo para nuestra generación también, que estamos todo el día, cualquier pregunta, Google. Ni hablar. Y entonces, inmediato. Entonces, un chico que sale del colegio, camina por la vereda, ve la placa, y dicen, aparte, también eso va a ser un disparador para llegar a la casa, hablar con los padres. O sea, se genera como que una conversación que tiene que ver también con nuestra correntinidad y para que la cultura siga viva. Viene habiendo una movida también con esto de lo del mes de corrientes. Se han hecho ciclo-tours y también se recorrió el cementerio. Me acuerdo que lo contábamos acá. De recuperar un poco la historia, ¿no? De recuperar un poco, que todos sepamos de dónde viene Corrientes, qué pasó en Corrientes, para saber las personalidades con esto también. Hay como algo cultural y algo de recuperar esa esencia nuestra de los correntinos y de acercarnos más con eso, ¿no? Lo que pasa es que uno no puede hablar de trascender, de crecer, si no conoce el origen. Y a veces, bueno, eso excede también los tiempos de educación. La escuela a veces, no, no, es como que no basta con todo lo que nosotros realmente como provincia tenemos para ofrecer. Y como decís vos, es una ciudad antigua en la cual tiene mucha historia y del origen de la colonización. Entonces, de todos los lugares está bueno que apoyemos a que esto surja. Nosotros del año pasado tuvimos un programa que se llamó La Plaza de la Gente. Lo que hacíamos eran recorridos por la Plaza 25 de Mayo, que es la Plaza Central. En la cual, con señal ética, llevábamos colegios y hacían recorridos sobre lo que pasó en ese caso histórico. Lo más llamativo era que la gente que pasaba a hacer trámites se enganchaba con los grupos y continuaba haciendo el recorrido para escuchar y para saber de qué se trataba todo esto. Porque a veces el ciudadano común es el que no está informado. Resulta que viene un turista y se informa mucho más o tiene esa intención porque viene aquí. De hecho, pasa en las grandes ciudades. Uno recorre, no sé, ciudades europeas que tienen muchísima historia. Ves un grupo de gente con un señor que habla y cuenta y se van sumando y pasan poblados. Pero la intención es lograr de esta forma más inmediata. Porque uno, yo creo que la historia, lejos de estar obsoleta, tiene que adaptarse, como decís vos, a esta nueva generación si quieres seguir viva. Entonces, es una manera de esta cosa inmediata de contarte lo que pasó sin tener que ir a tanta investigación como era antes o ir a bibliotecas y leer mucho hasta llegar a lo que vos realmente estabas buscando. Hoy la información está a la mano, pero también a veces nos encontramos con mala información. Entonces, tratar de... Desinformación, como se dice. Exactamente. Entonces, hay como que una desconexión entre lo que realmente sucede, lo que realmente querés saber y lo que importa realmente conservar y preservar para esto, para trascender como comunidad. Entonces, desde todos los organismos, y ahora que lo nombraste, el Intendente Tassano, en la inauguración de este programa, que este programa lo idearon el Vicegobernador, Gustavo Canteros, con la Junta de Historia de la Provincia, ya anunció que cuando ya exista una X cantidad considerativa de placas, se va a diseñar un recorrido ya estable de la ciudad como para que la gente también pueda recorrer. Eso está buenísimo. A ver. Porque corriente, como vuelvo a decir, no me va a cansar, como apasionado de la historia que soy, aparte de que tienen muchísimas historias y es súper interesante las anécdotas de, no sé, de amor, desamor, de que viajaron acá, que se fueron allá, que acá hay fantasmas. Hay una cantidad de cosas para contar que muchísima gente no sabe, y está buenísima. Y yo siempre, Gaby sabe, porque cada vez que puedo hacer algo, le vengo y le cuento, che, vos sabías que salgo con datos, así que nada que ver. Entonces está buenísimo. Y también los chicos en los colegios. Y aparte con una cultura guaranítica como es la nuestra, hay muchísimo para dar en tradición, religión, cultura, naturaleza. La verdad que corriente tiene un potencial. Vista, leyenda, de todo. Tiene un potencial increíble. Entonces, cuando uno habla de que, bueno, que realmente nosotros debemos ser patrimonio intangible y la humanidad, pero hay que tener un cuidado de esa información y de saber cómo andar y cómo difundir y cómo vivir. Pero yo creo que el primer paso es que nosotros conozcamos eso. No podemos pretender que el de afuera lo valore si nosotros no lo vivimos. Y la manera de informarse, esto que sigo, es muy satisfactorio que alguien de tu generación diga qué interesante aprender, saber, mientras que la mayoría está en lo nuevo, en el lanzamiento. Sí, como yo tengo 35. No, mentira. Gaby, ¿cómo te trata esto de la historia, de la corriente, de los recorridos? ¿Te gusta? Sí, sí. Bueno, vos sabés que yo siempre que vengo y tengo una perlita o algo, fuera del aire te la aguanto. Sí, sí. Que eso es lo bueno, ir nutriéndonos, ir descubriendo esa historia que hay en la ciudad, que hay entre la gente. Y justamente creo que es lo que vos decís, Natalia, primero conocer nosotros, enamorarnos de nuestra historia, de nuestra ciudad. Y también desmitificar eso de que a vos porque te gusta la historia pasás a ser automáticamente un viejo y demás esas cosas que son más propias de mi generación. Es tu origen, o sea. Claro, es de donde sos, de donde vivís todos los días, pasás 600 veces por el mismo lugar, porque encima es el centro. Claro, y todo tiene un sentido. También por qué la gente es como es. O fíjate que cruzás el puente y es otra realidad. A veces hasta parece otro país. Pero tiene un sentido histórico el por qué se fueron dando las cosas y cómo se formó también la población, el crisol de raza en frente, la tradicionalidad que existe aquí en Corrientes. Entonces, si todo eso uno, por lo menos no tiene un poquito de conocimiento, no va a entender cómo seguir desarrollándose en su lugar. Totalmente coincido con todo lo que hay. Es así, es así. Hay que aprender también a mirar con otros ojos nuestra ciudad para descubrirla. La ciudad de cada uno, la ciudad, el pueblito, la provincia, comenzar a mirarla con otros ojos para comenzar también a descubrir tantas cosas que pasamos de repente alrededor y no sabíamos que estaban. Que por ahí tienen tanta historia, que son mágicas, que llevan tantos años de repente. Y eso nos pasa acá en nuestra ciudad, particularmente acá en Corrientes. Así que está buenísimo eso de comenzar a conocernos, a querernos y para que, bueno, en un paso siguiente a la gente que venga contarles de qué trata nuestro payé, nuestra magia. Y causalmente se juntaron dos eventos que en el otro, en el siguiente, hay arte contemporáneo. O sea, un arte nuevo. No, está totalmente relacionado porque esto que estamos hablando, porque vos no podés desprender la historia de tu actualidad si es una conexión. Vos sos lo que fueron tus abuelos, si no, no estaría acá. Entonces, por un momento vamos a reconocer esto. El trabajo de un historiador que gracias a esta gente investigadora nosotros podemos hoy saber un poco más de lo que fueron nuestros ancestros. Y por otro lado, vamos a inaugurar en la sala de exposiciones arte contemporáneo, de gente que ahora está trabajando, que ahora está creando, que utiliza nuevas técnicas y que lo que nos quiere mostrar es la actualidad. Y ahí está lo interesante, relacionar. Es que también tiene que ver con la historia porque hay una frase que yo siempre digo que en realidad es una frase hecha de la historia que dice que es la ciencia que estudia el pasado para entender el presente y proyectar un futuro. Y es así. Sí, está bien. Generalmente siempre va repitiendo las cosas que hicieron los antepasados y tiene todo que ver y más entender esto también de lo que fue corriente en el pasado para proyectar justamente todas estas cosas. También que el arte es sin lugar a dudas una de las mayores proyecciones que tiene. Así es. Y en este caso, vos al principio dijiste algo muy interesante y este trabajo de conservación de edificios. Ojalá esto se hubiese pensado mucho antes. Bueno, se está realizando ahora con mucho éxito. Pero entonces nosotros dijimos, bueno, ya que hay toda una parte, una etapa que ya no se pudo preservar, preservemos la memoria. Que eso sí no se tiene que morir. Entonces vas a encontrarte placa seguramente más adelante en lugares que vos no vas a esperar. En edificios de alta gama, en supermercados, en plazas, porque la intención es decir, acá hubo una casa, acá fue, acá sucedió, acá nació, acá vivió, acá se formó. Entonces lo que queremos es que no se pierda la memoria. Totalmente. Bueno, contamos de vuelta, la última por lo menos de mi parte, porque ahí se pierde, ¿no? Entre tantas charlas. Haciendo la invitación, o la dejo abierta para toda la comunidad, porque esto es para todos, es gratuito, es de libre acceso. Este jueves 9 de mayo, a las 19 horas, nos concentraremos en la puerta de la municipalidad, del Palacio Municipal, por la calle Mendoza, entre, perdón, la calle 25 de mayo, entre Mendoza y San Juan. Se descubrirá la placa en homenaje al historiador Hernán Félix Gómez, desde el programa Aquí Vivió, que lo coordina el Senado También Escultura, la Vicegobernación y la Junta de Historia de la Provincia. Y de ahí, caminando, nos vamos a dirigir a dos cuadras, Salta 545, en la Legislatura Provincial, en donde daremos la apertura de sala, del Salón de los Pasos Perdidos, para la inauguración de arte contemporáneo del artista Correntino, radicado en Buenos Aires y quien está llevando adelante un proyecto interesantísimo de que aquí exista un museo de arte contemporáneo con obras donadas por él de artistas de todo el mundo. Así que apoyamos este proyecto. Esto será aproximadamente las 20 horas, un ratito después de descubrir la placa, pero será dos eventos en uno. Así que, no sé, invitamos a la comunidad a que se, si puede estar a las 19, los esperamos en la municipalidad y si no, a las 20 horas en el Hall de la Legislatura para la apertura de muestra de arte contemporáneo. Muchas gracias por venir. A usted. Muy bien la charla. Muchas gracias. Nosotros nos vamos al corte y ya volvemos con más María del Hilo Televisión. ¿Vamos? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies.